Yo y Villa y Ricky The Rebel, desde el vestido, Build The Wall, hasta la chaqueta, Keep America Great, Yo y Villa, una, Pro Trump, a todo dar. Foto, Clary Castro, la opinión en la 61 entrega de premios Grammys también los Pro Trump, se hicieron presente. Como ya lo ha hecho en otras oportunidades, Yo y Villa, utilizó su momento sobre la alfombra roja para, una vez más rozar el ridículo con su vestimenta. Estoy a favor de una mayor seguridad fronteriza, asegura Villa. Obama, Clinton y Bush hablaron de eso, pero el presidente Trump es el primero en prometer que lo hará. Es pro América, pro protección, al principio, comenzó su recorrido en lo que aparentaba ser un gaun color plata, pero finalmente se trataba solo de una capa que cubría el mensaje a favor del presidente. La frase, Make America Great Again, eslogan de la campaña del actual presidente Donald Trump en su cartera y, Build The Wall en su vestido. La controversial cantante, ya ha hecho de sus suyas en previas oportunidades, brindando su apoyo a Trump. Por su parte, y con un atuendo más desopilante aún, Ricky The Rebel caminó la alfombra roja vistiendo una chaqueta con el eslogan, Keep America Great Again, y con anteojos que según él, son un reflejo de los millones de votantes que mantienen su apoyo al presidente. Ricky The Rebel Rocks asegura que es republicano y que votó por Trump y dice que no le importa lo que piense la gente y que no va a pedir disculpas por sus elecciones ya que vive en América y este es un país libre. El controversial joven, ha publicado fotografías de sí mismo fuera de la torre Trump, a menudo retuitea al presidente, y defendió su apoyo a POTUS y dice que el presidente no está en contra de la comunidad LGBT. Rebel ha estado de gira con gente como Britney Spears, y fue descubierto por Michael Jackson a finales de los 90.